Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Si recordáis hace unos días, un par de semanas, tres semanas o así, hablábamos de vídeo de Jeremy que nos comentaba ciertas preguntas que tenemos que irnos haciendo durante la partida. Por ejemplo, la preparación de las tácticas, si nos damos cuenta de la gran estrategia de rival antes de ronda 3, lo hacemos al final, movimientos, etcétera. Bueno, era una serie de puntos bastante interesantes, pero ahí quizás falta algo y realmente faltan preguntas, ahí, o sea, dentro del vídeo faltaban preguntas, porque claro, también tenemos que tener en cuenta que el jugador Jeremy es un jugador que juega mucho, por lo tanto tiene un gran conocimiento de meta, de los ejércitos rivales, y quizás hay unas preguntas que son más básicas, que realmente pues hay otros jugadores que no se hacen porque ya directamente saben más o menos la respuesta o habitualmente la saben, pero creo que no estaría de más para el resto de mortales que recordarlas un poco. Y es porque normalmente cuando renuevan, por ejemplo, un ejército rival, siempre hay mecánicas que no sabemos que tienen o que se nos olvida, porque a lo mejor las hemos visto solo una vez o un par de veces, entonces hay una serie de preguntas que a veces debemos hacer al rival. De las que vamos a poner aquí, vamos a expandirnos un poco con ellas, a ver, obviamente si ya conocéis la respuesta, pues no solo hacéis al rival, pero son preguntas que a lo mejor nos hacemos en nuestro interior, no tienen que ser preguntas físicas. La primera es movilidad, y la movilidad realmente conlleva varias cosas. Lo primero, que creo que es fundamental, saber si el rival tiene cosas en despliegue rápido, si tiene teleports, y un poco también la movilidad en tema de correr y disparar, correr y cargar, retirarse y cargar, son mecánicas que hay que conocer de la lista del rival, porque si no puede ser un problema. Por ejemplo, y bueno, de hecho tenéis cosas que es al revés, es decir, por ejemplo, si jugáis contra duplicitus, pues a lo mejor no os acordáis que no os permite retirar, y reglas como retirar y cargar, pues ahí se rompen. Por lo tanto, es importante conocer esto. Si no lo conocéis, posiblemente no tengáis en cuenta esto, no vais a medir bien, y en un momento que estéis trabados, pues a lo mejor, imaginaos un ejército de nighthand que se puede retirar y cargar, te acaban de romper una mecánica. Es muy importante y vital para el ejército. Con lo cual, es sumamente importante tener en cuenta estas cosas. En el tema de los teleports, lo mismo. Y de hecho, ahí podemos añadir también lo que son bonificadores a la carga. Un Bestias del Caos, por ejemplo, te va a salir en despliegue rápido, te puede salir a 7 pulgadas con una unidad y con un más 2 a la carga. Pues esto es importante saberlo. Al igual que un Iron Yaw, te puede hacer un teleport con la magia y te puede mover 3 unidades en fase de héroe, incluso 4 en algunos casos, con el rasgo. Por lo tanto, hay que conocerlas. Si no lo conoces, te vas a llevar una sorpresa, arriba se te va a echar encima. Lo mismo, pues unidades o listas que llevan movimientos prepartida, movimientos al inicio de turno, de ronda, cosas así. Que también, si no lo sabéis, si tampoco lo preguntáis, pues os puede coger por sorpresa. Porque esa unidad que decir, bueno, de hecho, a mí me ha pasado, de esa unidad que digo, bueno, más o menos a la distancia que estoy, o se la juega a carga de 9, o si no, en cuanto se meta dentro del rango, hago un redesplegar y le queda una carga muy difícil. Bueno, pues claro, lo contaba que en fase de héroe tenía un movimiento de un de 6 pulgadas, salía un 6 y de repente ya no le hizo falta hacer movimiento, ya no hizo falta que, o sea, ya no pude redesplegar ni nada. Así que es importante esto. Y luego, lo que decía, el tema de los teleports es sumamente importante porque te aparece un teleport, una unidad que no te esperabas, te puede bloquear objetivos, te puede salir delante, entonces conocer eso te permite apantallar también. Y lo de correr y cargar, también este es importante, porque a veces vemos una unidad que mueve 12 y decimos, bueno, mueve 12 y ya está. Bueno, pues de repente, por una plegaria o alguna cosa de estas, pues mueve en su fase y te mueve 12, o sea, en fase de héroe, por ejemplo, y luego vuelve a mover en su fase de movimiento, tiene correr y cargar y por lo tanto te aparece por detrás. También si recordáis la regla de la máscara de Slanes, una vez desplegado, vuelve a salir, se puede poner a 3 del rival, por lo tanto, si no habéis apantallado bien, posiblemente os, si tiene la iniciativa, la va a coger, os puede matar algún héroe, porque tiene bastante pegada. Y luego, pues cosas como Bastian Carzalos, que puede desplegar unidades y cosas así. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta y conocerlo. Si no lo conocéis, pues vais a tener un problema en la partida, porque posiblemente eso te conlleve a fallar tácticas, conlleva a perder a lo mejor algún héroe que no esperabais tener ahí o alguna unidad. Por lo tanto, sumamente importante. Recordad que la fase de movimiento es posiblemente la fase más importante de todo el turno. Magia. A ver, la magia, sí, normalmente conocemos que esa unidad tiene más dos al lanzamiento y cosas así, pero luego ¿qué pasa? Que hay listas que llevan, por ejemplo, unidades que a lo mejor no son tan habituales, y lo que nos pasa es que no sabemos qué hacen esas unidades o no las conocemos bien, y de repente una lista que a lo mejor de forma habitual, o sea, un ejército que de forma habitual tira dos o tres hechizos, de repente nos aparece una lista que tira cinco o seis hechizos, incluso con bonus al lanzamiento. Pues esto puede ser un problema porque no contamos con ello, y al no contar con ello nos vamos a comer más magia de la que esperamos, que no tienen que poder ser mortales, que a lo mejor en vez de ser mortales son debuffos. Nos quedan movimiento, nos hacen una mortal y aparte algún efecto adicional, nos restan algún ataque, hay muchas cosas que pueden pasar, restan cargas, etc. Por lo tanto, es muy importante conocer esto. Quien dice magias también puede decir habilidades. En Caradron, por ejemplo, en Navigator, te puede hacer que muevas la mitad, y esto te puede condicionar mucho, además te lo puede hacer a varias unidades. Si tienes unas unidades de caballería moviendo doce y de repente pasas a mover seis, pues a lo mejor ya no llegas a donde tenías pensado, o se te quedan unas cargas muy difíciles, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y con la magia, también hay que tener en cuenta el tema de los bonificadores. Hay gente que lleva bonificadores, por lo tanto hay que también conocerlos, porque a lo mejor a la hora de desplegar nos interesa desplegar fuera de su alcance, porque necesitamos algún hechizo que vamos a lanzar sobre nuestras unidades, y sabemos que vamos a empezar, por lo tanto, o que nos puede ceder el turno, o directamente, que aunque mueva no va a tener magos a rango, por lo tanto podemos aprovechar y tener alcance suficiente para lanzar nuestros hechizos, sin que el rival pueda disiparnos. Recordad también la acción heroica, porque por lo tanto el rival también puede utilizar la acción heroica para tener una disipación con un héroe que no sea mago. Así que estas cosas... A ver, todo esto, claro, suena que si tenemos que tener en cuenta todas estas cosas parece muy difícil, pero son cosas que con el tiempo se llegan a automatizar. Pero está bien un poco recordarlas, porque a veces, pues eso, llegamos a la partida, desplegamos, venga, vamos a jugar. Y luego, pues en turno 1 hay una que atombe, porque no contabas con muchas cosas y, bueno, te destrozan. Pues importante también. Luego, invocación y curación. También son cosas importantes, porque la invocación lo que puede hacer es que de repente el rival se recomponga, te saque unidades a 9, que si le sale esa carga 9, pues a lo mejor te puede hacer, puede ser un problema. Nurgle te puede sacar, por ejemplo, una bestia de Nurgle, que te cargue y de repente te hace mortales y con eso, pues te, a lo mejor una pantalla que tenías ahí, pues te mató alguna miniatura o te mete miniaturas en objetivo, protege los suyos, la pantalla. Es decir, la invocación se puede utilizar de muchas formas. Y también es necesario saber un poco, pues, cómo va la invocación del rival, qué posibilidades tiene de invocar, cómo gana la invocación. Porque, por ejemplo, un Nurgle te va a meter unos Nurglings en su campo o algo así, pues te va a interesar evitar que te enten esos Nurglings. ¿Puedes evitarlo? Pues en cierto modo, sí. O que tienes que salir cerca de la escenografía, a 3 pulgadas. Por lo tanto, se puede buscar un poco por ahí e intentar evitarlo. Un Zenge, pues a lo mejor algún hechizo que ibas a tirar un poco por tirar, un proyectil mágico que te ibas a cargar con un mago o algo así por tenerlo, pues a lo mejor no lo tiras para no dar ese punto de invocación. Hay cosas ahí interesantes. Entonces, es importante conocer estas mecánicas. La curación también es importante. Es importante en el sentido de que si no sabes lo que el rival se puede curar, pues tienes un problema. Nurgle, por ejemplo, que se va curando una herida o un D3, o un D3 más otro D3 con Festus y cosas así, pues claro, unidades que ya te estás bajando, de repente vuelven a recuperar heridas. Un Silvaned, que de repente con un hechizo recupera una miniatura, cura heridas con otra. Acción Heroica, cura más heridas. Un arengar de 4s, que de repente vuelve la mitad de lo que habías perdido anteriormente. Todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta, porque a veces te puede interesar ir a por una unidad, o a lo mejor te puede interesar eliminar otra completamente, o en vez de ir a por dos unidades, ir todo a por uno, porque dices, bueno, es que luego va a gastar un punto de mando, no sé si le va a ir la unidad, en el siguiente me va a arengar, pues a lo mejor le voy a tirar toda la misma para eliminarla, aunque me quede la otra. Pues bueno, estas cosas son también importantes, ves a ver los puntos de mando que tiene el rival para estas cosas. Y luego también, bueno, dentro de esta curación o revivir miniaturas, el tema de los puntos de mando que el rival se puede permitir. Pues claro, utilizar arengar, luego le haces un disparo o lo que sea, gasta defensa total, luego te hace un redesplegar, bueno, antes te hace un redesplegar en movimiento. Te hace no sé qué y dices, bueno, el rival está gastando muchos puntos de mando, a lo mejor luego se queda sin puntos de mando para tirar presencia inspiradora. Pues que a lo mejor tú tienes, no sé, un nighthound y el rival no va a poder tirar presencia inspiradora, por lo tanto te interesa gastar todo antes. Bueno, todas estas cosas son gestiones que hay que ir haciendo y es interesante tenerlas en cuenta. Y por último, pues el poder ofensivo-defensivo. Esto básicamente es saber las unidades rivales, la potencia que tiene, es decir, cuáles son las unidades martillo del enemigo, qué cosas nos pueden destrozar y cuáles no. A veces es un poco complicado porque no siempre está tan claro, en plan, hay unidades que pueden parecer que pegan poco y de repente, pues empiezan a entrar los buffos, es decir, te ponen una... o sea, ganan un más o menos a herir, ganan un más o menos a impactar por ataque total, un ataque adicional por no sé qué, o yo qué sé, nighthound, por ejemplo, te quita armadura y una unidad que va sin salvación, por ejemplo, o sea, perdón, sin perforar, pues de repente es como si fuera con un más dos a perforar. Bueno, más uno a herir, más uno a salvar, más un ataque adicional, juntas todo y esa unidad que no pegaba, pues de repente, pega mucho y te limpia a una unidad tuya. O te mete un pegar último, o alguien te va a pegar primero. Estas cosas son importantes conocerlas. Y en el aspecto defensivo, lo mismo. A veces hacemos cálculos y decimos, bueno, pues voy a dividir ataques, o voy a ir a por esta unidad que la voy a matar y luego me quedó el objetivo, y de repente dices, uy, pues salva mejor de lo que pensaba. Pues porque te iba al 3, se dio un defensa total, tenía un escudo místico que no contaba con él, y de repente ya esa unidad que vas a matar, ya no la matas. O eliges una unidad para matar, una táctica, se da momento de gloria, no cargas con monstruos, por lo tanto, se da defensa total, y por lo que sea, un monstruo también que está cerca de morir, te tira un rugido, y tú tampoco te puedes bufar. Entonces, estas cosas, bueno, puedes utilizar duelo titánico, bueno, si no eres monstruo, obviamente no puedes utilizar duelo titánico. Pero entonces eso, te puede bufar, y esa unidad que vas a matar, ya no la matas. Así que, mucho cuidado con estas cosas, tanto ofensivo como defensivamente. A ver, nos debemos fijar más en la parte ofensiva, porque es la que no puedes destrozar, pero tenemos que tener en cuenta eso, las simples pantallas que hay por ahí, que te las vas a comer, para simplemente proteger a lo que tienes detrás, y a lo mejor en un turno, pues vas con tus martillos, limpias un par de pantallas, se te quedan, o sea, el siguiente turno, eres para el rival, y tienes ahí a tus martillos, pues, delante del rival, o sea, a merced de lo que vaya a hacer el rival. Y a lo mejor se te va a ir la partida, porque has sacrificado tus martillos para matar pantallas, y no tiene forma de protegerlos, o te has quedado indefenso. Pues todas las cosas son importantes. Y bueno, hasta aquí lo que sería el vídeo. Un poco comentar estas preguntas, que como dije, no, Jeremy, bueno, alguna cosa comentó así un poco por encima, pero tampoco incidió en esto, porque son preguntas que realmente, algunas se las vamos a hacer al rival, cosa que desconocemos, pero sí que es importante tenerlo. Y una última cosa, también creo que es interesante, la aplicación de Warhammer Plus, bueno, de Warhammer, la aplicación para donde hacían las listas, es muy interesante, porque tenéis ahí todos los warscrolls, y por lo tanto podéis consultar cosas del rival. Es decir, hay que estar atento a lo que va haciendo el rival, tema de movimientos, y todo esto que es muy importante, para ver si redespliegas, tema de magia, para ver cuál vas a intentar disipar, etcétera, pero creo que hay momentos, en los que a lo mejor el rival, está pensando en la táctica, o está, no sé, terminando un movimiento, o sea, está terminando de mover las miniaturas y tal, de vez en cuando consultar, algunos perfiles de armas del rival, algunas magias, que os va a ir refrescando, o algo así, está bastante bien, o sea, para momentos puntuales, tampoco podemos estar, muy entretenidos con la aplicación, porque luego perdemos el hilo de la partida, y eso nos puede salir muy caro, pero de vez en cuando, en algún momento, puedes consultar eso, imagínate, el jugador va al baño, pues a lo mejor podemos aprovechar, para revisar algunas cosas, eso siempre está bien, intentad no saturaros, con el tema de la aplicación, pero algunas cosas también, si tenéis dudas, o con el tema de tácticas, o algún hechizo, o así, y no tenéis metido el libro, el código, etcétera, pues en Google, Guajapedia, y la duda que tenéis, es decir, no sé, táctica Stormcast, pues ya está, y ahí os van a salir, las tácticas Stormcast, y podéis dar un repaso, para saber, qué tácticas tiene el rival, ahí disponibles, para hacer, si no queréis pedir el libro, es un poco más, incluso más cómodo hacerlo así, y lo mismo que la magia, para consultar alguna cosa, así que bueno, es un poco, unos consejos así, para, en general, que normalmente solemos hacer, pero no está de más, recordarlo, e incidir un poco en ellos, pues en los momentos, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!